El uso de tapabocas sigue siendo pedagógico, mientras que las informaciones de los laborales, líneas y milagres, acuerdos en el tapabocas, no es cierto que no tiene una borracha. Digo, que las encuérdidas necesitan los que no tienen la borracha. Arias, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Para Perú, buscar el buen resultado, ¿no? Que nos acerque para seguir en esta Sudamericana, ¿cierto? Cuenta la fe, tranquilo, muy bien.